Mira lo que tu forma de hacer las cosas dice de ti. Número 10. Cargar una bolsa. En el caso de las mujeres, este es uno de los hábitos más reveladores. Según la experta en lenguaje corporal, Patty Wood, llevar el bolso en el codo revela que te importa mucho su estatus social. Y si lo llevas en la mano, eres asertiva, organizada y muy eficiente. Si usas la bolsa colgada en uno de tus hombros y puesta frente a tu cuerpo, demuestras que te importa sentirte protegida y tener tus cosas a la mano. Y si la llevas suspendida de esa forma, pero con la bolsa detrás de tu cuerpo, eres calmada y normalmente siempre tienes todo bajo control. Número 9. Bañarte. ¿Te gusta cantar mientras te bañas? Eso demuestra que no te importa lo que los demás piensen de ti. Además de que tu personalidad es extrovertida. Si haces otras actividades en la regadera, como lavarte los dientes, eres muy puntual y sabes hacer rendir tu valioso tiempo. Por otra parte, si prefieres baños largos, te gusta tener tiempo a solas para pensar y te tomas las cosas con calma, lo que en ocasiones suele causarte problemas. Si al contrario, lo tuyo son regaderazos rápidos, eres una persona práctica y aunque tienes una personalidad muy divertida, generalmente no acostumbras tomarte el tiempo para disfrutar de un momento de calma. Número 8. Acomodar el rollo de papel higiénico. Hasta las cosas más pequeñas son muy reveladoras, como la manera en la que acomodas el rollo de papel. Sí, aunque parezca mentira. Una investigación hecha con 2.000 personas encontró que aquellos que dejan la tira de papel al frente por lo general tienen una actitud dominante, en tanto que quienes lo colocan con la tira al fondo suelen ser más sumisos. Número 7. Comer. Según Juliette Bogoshan, experta en psicología aplicada a la comida, si eres una persona a la que le gusta comer lento, significa que te gusta tener el control y sabes apreciar la vida. Pero si acostumbras a devorar tu plato en segundos, eres ambicioso, impaciente y te enfocas en tus metas, muchas veces sin importar lo que tengas que hacer para conseguirlas. Por otro lado, si eres muy quisquilloso para comer, podrías ser neurótico y padecer algo de ansiedad. En tanto, si te gusta experimentar platillos exóticos, tienes una mente abierta y no le temes al riesgo ni a las emociones fuertes. Número 6. Hacer las compras. Existen dos clases de compradores, los que se toman el tiempo de leer las etiquetas y los que avientan todo el carrito del súper sin poner mucha atención. Según investigaciones científicas, si eres de los que analizan las etiquetas, tienes una gran capacidad de reflexión, piensas muy bien las cosas y te fijas tanto en los detalles que tu capacidad de análisis es superior al del agente promedio. Ahora que si eres de las personas que odia ver las etiquetas o no le importa lo que está consumiendo, quiere decir que eres muy despistado, imprudente y la mayoría de las veces tiendes a ser muy superficial. Número 5. Caminar. Si prefieres ir más despacio con pasos cortos y poco movimiento de los brazos, significa que eres una persona vulnerable, lo cual puede ser fácilmente percibido por los demás e incluso te puede hacer más apetecible como víctima para los delincuentes. Ahora, si caminas de forma vigorosa y con movimientos amplios, estás demostrando que tu personalidad es segura y confiada. Número 4. Usar el teléfono. Aunque es normal estar conectados o buscar algo en qué entretenerse, el uso excesivo del teléfono es una señal muy clara de baja autoestima. Según diversos estudios, si eres de los que revisan el teléfono constantemente, significa que eres emocionalmente inestable, que tiendes a actuar de forma impulsiva y además es posible que seas muy materialista. Todo lo contrario, así puedes vivir despegado de tu celular y lo cual significa que gozas de mayor estabilidad emocional. Número 3. Dar la mano. Tu manera de saludar también dice mucho de quién eres o qué piensas de la otra persona. Y aunque hay muchas maneras de dar la mano, un estudio encontró que a grandes rasgos, las personas pueden clasificarse en dos grupos principales, los que dan un apretón firme y aquellos que lo hacen sin entusiasmo. Si te encuentras en el primer caso, es porque eres una persona segura, feliz, fuerte, valiente y con gran apertura. Mientras que un apretón débil significa que eres tímido y ansioso o simplemente que no te interesa entablar una relación con la persona que saludas. Número 2. Tomarse selfies. Una investigación psicológica encontró que si te gusta parar los labios para hacer la típica cara de pato en tus selfies, muy posiblemente seas alguien que seguido siente emociones como enojo y ansiedad. Ahora que si sacas tu selfie en un lugar que no revela información sobre ti o tu vida privada, demuestra que eres una persona muy inteligente, analítica y atenta. Asimismo, el ángulo de la foto también importa. Y dicho estudio encontró que si sacas la foto desde abajo del nivel de tu rostro es porque eres razonable y cooperativo. ¿Qué tal? Número 1. Usar la pasta de dientes. En caso de que prefieras iniciar desde el extremo del tubo y vaciarlo de manera ordenada de atrás hacia adelante, significa que eres muy eficiente y sabes cuidar tus cosas. Si empiezas a apretar el tubo por el medio, quiere decir que eres muy impulsivo, lo cual te lleva a cometer muchos errores. Aunque eso sí, siempre buscas cómo solucionarlos. Por otro lado, empezar cerca de la tapa es señal de que eres terco, que a veces tienes mala actitud y definitivamente eres una persona de pocas palabras. Soy Víctor González.